2, 1, ¡arranque! Todo lo que lleva aquí en la torta es tradicional, no hay por qué escoger, de todo está igual, de sabroso. Mira, este récord efectivamente ahorita es a nivel nacional, el año pasado tuvimos la megatorta de 63 metros, hoy rompemos ese gran récord ahora con una torta de 65 metros, 26 centímetros y también contra el tiempo, ahora volvimos a romper ese récord con la elaboración en 3 minutos 26 segundos. ¿Está buena? Mira, mira, mira.